A partir de este momento, hablan los consumidores, un espacio semanal producido por la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios, Uncurepa, y el Instituto Panameño de Consumidores y Usuarios, Ipadecu. Durante los próximos 30 minutos, compartiremos con ustedes los temas y aspectos más relevantes concernientes al consumo, a los actos y relaciones de consumo y a las normativas nacionales e internacionales que regulan y protegen nuestros derechos, los derechos del consumidor. Ya con ustedes, hablan los consumidores. Buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos ustedes, amigos consumidores, a su programa Hablan los Consumidores. Este programa es una iniciativa de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios, de República de Panamá, Uncurepa, y del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios, Ipadecu. Y se presenta, como todos los miércoles, a las 3 y 30 de la tarde en este canal. Esta iniciativa ciertamente tiene el fin educativo de promocionar los derechos de los consumidores de productos y de servicios, tanto nacionales como extranjeros, y sus derechos frente a los proveedores de cualquier clase. Hablan los Consumidores es un programa producido por la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá y el Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios, Ipadecu. Ambas organizaciones, como todas las organizaciones de consumidores, tenemos la obligación de llevar a los consumidores panameños, a los extranjeros residentes en este país, educación al consumidor. Tenemos que hacer que conozcamos todos los consumidores nuestros derechos, nuestros deberes, que van siempre aparejados como consumidores responsables para el ejercicio de nuestras relaciones de consumo. Nuestras organizaciones tenemos esta obligación, ya saben, Unión Nacional de Consumidores, Uncurepa e Ipadecu, Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios. Somos las organizaciones de consumidoras panameñas que estamos encargados de producir y brindarles, ofrecerles este programa semanalmente en este canal sobre educación al consumidor. Este programa tiene, tal cual hemos manifestado, la intención de ser un complemento a la educación social de los consumidores, explicando las cargas, los derechos, las motivaciones que todos tenemos como consumidores, porque consumidores somos todos, al igual que las cargas y derechos y obligaciones que asumen los proveedores de bienes y servicios. Entendiendo los consumidores, tal cual hemos explicado en otras presentaciones, como todas aquellas personas naturales o jurídicas que adquieren un bien de consumo o servicio a título oneroso, es decir, pagando un precio para su consumo final. Y proveedores, como todas aquellas personas naturales o jurídicas, empresas o corporaciones jurídicas, cualquier clase, que venden un servicio, que venden productos de consumo final a favor de otras personas o terceros que se denominan consumidores. Esta es la motivación de este programa, favorecer con la educación del consumidor las cargas, las explicaciones que ustedes, como parte de la economía del mercado, sean consumidores o proveedores, tienen para todos los efectos. Como hemos mencionado en anteriores ocasiones, los consumidores tenemos normas que nos protegen, normas que promueven nuestros derechos. Recuerden, los derechos de los consumidores son derechos humanos reconocidos por Naciones Unidas. Como tales, las organizaciones de consumidores, estas obligaciones, tenemos el deber, tenemos la oportunidad de hacer que ustedes las conozcan. Hay una gran variedad de normas que protegen a los consumidores en nuestro país desde la ley 45 de 2007, la ley de los consumidores. Pero recuerden, señores, que los consumidores tenemos muchas leyes que también están dentro de todo el ámbito y toda la gama de las relaciones de consumo. Las leyes de transporte, las leyes de salud, las leyes de pacientes, las leyes como la de la clasificación de la carne, todas las normas técnicas. Imagínense, todas las normas técnicas que rigen las relaciones de comercio son normas de protección al consumidor, las normas de metrología. Entonces, como consumidores, como consumidores responsables, como consumidores inteligentes y como consumidores racionales, tenemos el deber nosotros los consumidores y el derecho de tomar conciencia. Una vez que tengamos conciencia de todo lo que nos protege nuestro entorno, los que nos rodean como normas, como leyes, entonces es lo que nos va a dar entonces a nosotros el fundamento y la fuerza que podemos tener ante las autoridades, ante las autoridades administrativas, ante las autoridades judiciales para ejercer la defensa de nuestros derechos. Sabemos, tal cual venimos manifestando, que la ley 45 del 2007, regulatoria de los 8 de los consumidores, es el marco conceptual a través del cual ustedes como consumidores y todo el contexto de clientes del sector comercial de nuestro país deben nutrirse, presenta y recoge toda la gama de instrumentos jurídicos que nos protegen a todos como consumidores finales de productos y servicios en nuestro país. Es en esa temática que la ley 45, de manera efectiva, en su artículo 36, reseña de manera perfecta la lista de obligaciones en pos de los cuales los proveedores de bienes o servicios deben favorecer a los consumidores protegiéndolos, augurándolos elementos de beneficio para que estos no sufran perjuicios o no sufran daño en su razón de consumo. Es así como este artículo 36 detalla de manera perfecta el listado de obligaciones y cargas que los que lo obligan a los proveedores a cumplir con los consumidores en sus obligaciones. Nosotros vamos a pasar a enumerar uno a uno de manera sucinta este listado de obligaciones de los proveedores a favor de los consumidores. Iniciando con el artículo número 1. Número 1 que en forma perfecta y clara nos detalla como una de obligaciones principales de los proveedores a favor de los consumidores informarle en el empaque sobre las condiciones de peso, calidad, condiciones, composición y toda la temática y el universo de situaciones o elementos que los productos de consumo final presentan en su contenido interno. Toda esta lista de elementos que los consumidores deben saber especialmente con los productos alimenticios o productos medicinales o productos peligrosos deben ser reflejadas de manera clara, contundente y sin ambigüedades en el empaque. Informando el peso, calidad, composición, fecha de vencimiento, fecha de empaque y toda la gama infinita de situaciones que pudieran afectar a los consumidores en su actitud de consumo, en su motivación para consumir y en su salud. Dándole continuación a las obligaciones que tienen los proveedores, los agentes económicos frente al consumidor contenidas en el artículo 36 de la ley 45. El numeral 2 dice por ejemplo que deben indicarse en forma clara y expresa y visible cuando el producto que se nos está vendiendo que estamos adquiriendo o los servicios que estamos adquiriendo o contratando que se presten al crédito expresen alguna serie de cualidades. El monto total de la deuda, el plazo a que vamos a pagar esa prestación, la tasa de interés que vamos a pagar por eso, la tasa efectiva, porque la tasa efectiva que se nos va a aplicar, el método de cálculo que se va a utilizar para aplicarnos esa tasa, las comisiones que tenemos que pagar, que vamos a pagar por esa transacción y también si la persona natural o jurídica que brinda el financiamiento, cuál es, hay veces que no es la misma persona, puede ser otra, a veces vamos y compramos por ejemplo en una tienda de artefactos, puede ser molería o no, pero el que está financiando es una financiera aparte o un banco aparte, que no es lo mismo porque son diferentes formas de hacerlo. Así que es importante y cuando hay servicios bancarios o servicios financieros, ahora que vamos a hablar, estamos hablando de eso, de servicios financieros, la tasa de interés efectivamente pactada o pagada, en ningún caso puede ni debe exceder el máximo porcentual que está permitiendo la ley. Son casos que definitivamente ocurren, si no conocemos nuestro derecho, no conocemos nuestros deberes, no nos damos muchas cuentas a veces que se nos está cobrando más interés y estamos pactando más interés de lo que la ley nos permite. De manera continua, con la lista de explicaciones que hemos venido haciendo de las obligaciones o cargas de los proveedores a favor de los consumidores, narramos ahora el contenido del numeral 3, numeral 3, del artículo 36 de la ley 45, que nos habla de la obligación fundamental que tienen los proveedores de otorgarles en las explicaciones, en los empaques, en las explicaciones dentro del contenido de los productos que dan o los servicios que otorgan, las instrucciones detalladas sobre la forma de usar el producto o el contenido del mismo y específicamente, de manera muy especial, detallar en el contenido del producto o el contenido del servicio que se da las instrucciones de riesgos o peligros que pudiera tener el producto para la salud del consumidor o su familia o entorno. Dicho esto, vamos a una breve pausa y pronto estaremos regresando nuevamente con su programa Hablan los Consumidores. Está usted viendo Hablan los Consumidores. Enseguida regresamos. Consumidor, tus derechos están en la ley. Conócelos y hazlos valer. La Ley 45 de Protección a los Consumidores es aplicable a todos los agentes económicos, sean personas naturales o jurídicas, empresas privadas, estatales, municipales, industriales, comerciales o profesionales, entidades lucrativas o sin fines de lucro o a quienes por cualquier otro título participen como sujetos en la actividad económica y se aplicará a todos los actos o prácticas que surtan efectos en la República de Panamá indistintamente del lugar donde se perfeccionen. Mensaje del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios, IPADECU, y de la Unión Nacional de Consumidores, UNCUREPA. Ya estamos de vuelta con su programa Hablan los Consumidores. Bueno, continuamos con la explicación de las obligaciones que contiene el artículo 36 de la Ley 45, obligaciones del proveedor en materia de las relaciones de consumo. Vamos a continuar. Vamos a hablar ahora del artículo o el numeral 4 del artículo 36 de la Ley 45. Dice que el proveedor, el agente económico, tiene la obligación de informar al consumidor sobre las garantías de los productos o de los servicios y las condiciones de estas. Esto es muy importante, señores. Hemos descubierto últimamente que se conforman algunos agentes con solamente darnos un tiquete de caja o una factura, pero no se detalla lo que se nos garantiza en el producto que compramos o lo que se nos garantiza en el servicio que estamos contratando. Y es importantísimo que se nos dé un documento donde se nos detalle la garantía. Si la garantía es de un año, dos años, tres años, todo eso hay que decirlo, porque en el momento en que tengamos que hacerlo y no están pactadas o no se nos dio por escrito que nos garantizaban, se nos pueden cambiar las reglas de juego. El numeral 5 de ese mismo artículo dice, informar al consumidor si las partes o los repuestos utilizados en las reparaciones son usados. Si no existe advertencia sobre el particular, también se presume que los bienes son nuevos. Y es importante, aquí se acostumbra mucho en talleres de servicio que uno contrata reparaciones o incluso productos nuevos. Vienen nuevos, pero vienen con partes usadas o partes reconstruidas. Todas esas características de accesorios y de insumos en una relación de consumo que estamos contratando o que estamos comprando, debe advertirse de parte del agente económico que hay piezas usadas o piezas reconstruidas. Eso no quiere decir que el aparato no funcione. Sencillamente se nos debe decir y advertir que tiene piezas usadas o reconstruidas o de otra calidad, porque no hacen el producto totalmente nuevo, pero entonces la ley sí los presume y los promueve como nuevos. Es importante denotar el contenido de los numerales 6 y 7 del artículo 36 de la ley 45. Estos son de fundamental importancia para nosotros como consumidores. El número 6, tal cual se presume y se anota, es aquel artículo que obliga a los proveedores a informar de manera directa a los consumidores si al momento de comprar un producto o servicio, el producto en particular que adquiere, tiene o no repuestos o suministros en el mercado pertinente panameño. Es decir, si lo que está vendiendo, en caso de que se dañe, en caso de que tenga un defecto y requiere ser reparado de manera inmediata, si él como proveedor, si él como comerciante puede suministrarle de manera inmediata a usted como consumidor que está adquiriendo ese producto bajo la confianza de la existencia de piezas en este país, si él tiene esos repuestos o si en el mercado, en otro competidor, en otro comerciante, hay o no este tipo de repuestos. Esto es fundamental porque muchas veces nosotros como consumidores compramos productos, compramos determinado artículo y a la posta cuando se daña o tiene un defecto o el uso lo crea defectuoso y vamos donde el comerciante nos dice que no tiene repuesto y recorremos toda una instancia a nivel del mercado de la ciudad, de nuestra comunidad, de nuestra provincia, de nuestro distrito y denotamos que no hay repuesto, lo cual implica de por sí frente al acto que no se comunica al consumidor en el momento que compre una velocidad en otros derechos. De allí que el proveedor tiene la carga inmediata de efectivamente comunicar e informar si hay o no respuestos pertinentes para el producto que está dándole. Igualmente, los proveedores asumen la carga fundamental y totalmente indiscutible de informarle en qué estado se encuentra el servicio de reparación de un producto que usted haya llevado. Vemos muchas veces que nosotros como consumidores presentamos un producto a una...